Luz de Navidad 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 Luz de Pacheco, la Navidad, junto al pertenecer el niño, hacer un montón, poniendo en su punta una estrella que alumbre muy bella la noche de la Navidad. Luz de Pacheco, la Navidad, Luz de Pacheco, la Navidad. Feliz noche de Navidad. Quienes hacemos dimensión humana y nuestros familiares, queremos hacerles un regalo, un cuento de Navidad, escrito especialmente por el doctor Francisco Herrera Luque. Se llama La Navidad de Don Chucho. Y es que la Navidad trae para cada uno de nosotros vivencias muy específicas. Por ejemplo, a mí me trae el recuerdo de un viejo pastoreño de fin de siglo, Don Chucho. Lo conocí cuando tenía aproximadamente la edad de mis hijos. Eran los años 50. Entonces, la Navidad en Venezuela era un poco diferente. Cada casa tenía su nacimiento y todo el mundo cantaba aquellos hermosos aguinaldos. La Navidad, Navidad, Luz de Pacheco, la Navidad. Luz de amor, Luz de Pacheco, la Navidad. Junto al peste de el niño, a que cumple el mozo arbolito. Poniendo en su punta una estrella que alumbre muy bella la noche de la Navidad. La Navidad, Navidad, Luz de Pacheco, la Navidad. Luz de amor, Luz de Pacheco, la Navidad. Cuando diciembre ya le ve, un niño contento se está. Esperando tiernos, juguetes, ansiosos, que esperan al niño en la Navidad. La Navidad, Navidad, Luz de Pacheco, la Navidad. La Navidad, Luz de Pacheco, la Navidad. Oye, por cierto, se lo oí a Ana Teresa Cifuente, la perfecta ama de casa. Esto es un cuento que puede ser mito o leyenda, pero yo creo que a los pueblos le hace falta un poco de mito o leyenda, ¿no? Refieren que hacia 1604 había un gobernador, don Sancho de Alquiza, que hizo el camino de la Guaira, Caracas-La Guaira, o el camino de la Marina. Entonces, los pocos indios que habían sobrevivido al genocidio de los hadas, los pusieron a trabajar en ese camino. Los indios que no estaban acostumbrados a esfuerzos físicos descomunales, sobre todo con la precaria alimentación que tenían, pues morían como mosca. Se observaba que los indios agarraban un poco de mazacote de maíz, lo ponían sobre una hoja de plátano y lo calentaban y eso se engullía. El caso fue que don Sancho, que era un hombre bastante perpicaz y muy buen gobernador, dijo, si a este pedazo de maíz le metemos los retallones o lo que sobra en la casa de los vecinos de Caracas, pues este bollo de maíz va a tener más consistencia. Entonces le hizo una súplica a los vecinos de Caracas que las sobras de su mesa, pues se las entregaran a sus agentes y con eso se hacía un mazacote y se rellenaba la llanta. El caso fue que algunos vecinos quizá un poco inescrupulosos le dejaron sobras un poco podridas y el caso fue que a causa de esa especie de guiso murieron más indios que los que habían matado a los hadas. Entonces el obispo de Coro en aquel entonces impuso como penitencia que por fecha de Navidad los caraqueños para pagar aquella expiación, aquel crimen que habían cometido contra los pobres indígenas que comieran en esta fecha los mismos desperdicios o picadillos que habían causado tantas muertes. Usted sabe que este es el país de la Marramucia, entonces se lo ingeniaron para cumplir fielmente al pie de la letra lo que decía el obispo. Pero como el obispo no determinó la procedencia de los picadillos, pues fueron confeccionados con pedazos de jamón, con aceitunas, con pasas y con todas esas cosas buenas que usted desconoce. Por eso, paradójicamente, la llaca, que es signo de opulencia, tuvo por origen el ámbito. En España, el Día de Reyes es un día de gran festividad, donde hay desfiles y donde se le hace el regalo a los amigos y a los niños. Lo mismo sucede en Argentina, Chile y Uruguay, creo que en el Perú, creo que en Cuba, es decir, los países que tenían una vieja tradición hispánica o monárquica. Yo creo que esta implantación progresiva de la Navidad entre nosotros es una señal de afirmación de la República. Es decir, es muy curioso que se insista tanto en que sea la Navidad. El arbolito de Navidad, por ejemplo, en los Estados Unidos, mejor dicho, en Inglaterra, es de instauración muy reciente. Es una costumbre germánica. Y el que la lleva a Inglaterra, el príncipe Alberto, el consorte de la reina Victoria. Posiblemente los inmigrantes alemanes llevaron a los Estados Unidos esta costumbre del arbolito de Navidad. ¿Y todos los niños del mundo le escriben cartas al niño Jesús? Bueno, unos le escriben a él, otros a Papá Noel, a San Nicolás, a los Reyes. Lo cierto es que los correos en el mundo entero en esta época están llenos y llenos de cartas. Ya que no sabe quién está ahora allá en el correo leyendo las cartas y ayudando al niño Jesús. Se ve rico. Bueno, papá, cuéntenos el cuente de Herrera Luquez. ¿Yo? Sí. Bueno, mejor que lo cuente Herrera Luquez. ¿Te parece que vayamos a su casa donde Herrera Luquez y que no lo cuente? Sí. ¿Un cuento de Navidad? Sí. Claro. El cuento que se les va a presentar fue escrito por mí hace 12 años y publicado en el Nacional. Hace dos años, Napoleón Bravo hizo la elaboración de este cuento. Es un cuento donde se entremezcla la verdad, la ficción, lo posible y lo verosímil. Pero sí, en cierta forma, es un cuento protestatario, muy venezolano, muy añorante, mezclado con mi infancia. Yo le daba una gran importancia y siempre se la di a las Navidades, salvo la Navidad donde no estuvo presente mi padre. Esa fue la única vez que ha escrito un poema. Se llamaba Noche buena, noche mala. Lo que dijo, pues, con este cuento. A veces se hacían nacimientos vivos, es decir, se tomaba a un niño de pocos años para que ocupase una vida. Un rato, el sitio del niño Dios. Y como Don Chucho desde pequeño era rosado y gordito, lo vestían con fondo rosado de niñita y lo metían en su pesebre. ¡Ay, mira, qué lindo el niñito! Pero pobrecito, cómo se le frío que tiene. ¡Ay, vea, vea, vea! ¡Esta rica! ¡Lindísimo! Con los años, Don Chucho se casó y tuvo dos hijos. Además, estableció una quincaya donde vendía ovejitas, estrellas de Belén, pastorcitos de yeso, aguadoras de Jerusalén y todo cuanto se necesitaba para montar un buen nacimiento. El mejor de la ciudad y se decía que el mejor de Venezuela. Eso sí, Don Chucho, al igual que los novelistas del boom, no creía en eso de las proporciones ni en las limitaciones que impone el tiempo. Junto al tren estaban los soldaditos alemanes de yeso de la preguerra, más allá, filas rojas, bicicletas, espejos rotos, gallos embalsamados y cuanta cosa sirviese para darle colorido a su pesebre. Se puede decir que Don Chucho vivía intensamente desde el día de Santa Lucía, el 13 de diciembre, en que abría las puertas de su casa al mundo, hasta el 6 de enero, día de la adoración de los reyes. El resto del año lo pasaba proyectando su próximo pesebre. La próxima vez no voy a poner cañones. Eso estaba por decirte. No me parece bien. Tienes razón, tocayo. Sí, lo borraré de este pedido. Para mí que Don Chucho hablaba con el niño Jesús. Bueno, mi Don Chucho se la pasa todo el año en el pesebre. ¿Sabe? En cierta oportunidad me dijo que a él lo ayudaba un tocayo suyo, pero no me quiso dar detalles. Usted sabe cómo son esos hombres de antes con nosotras las mujeres. Papá ha conseguido un ritmo de trabajo tan perfecto que han venido de otras parroquias, de San Juan, de San José, para imitarlo. Pero ese no es su único secreto. Todos los 13 de diciembre de cada año, Chucho, muy temprano, se levanta, abre la puerta, las ventanas, para que vean el nacimiento todas aquellas personas que quieran verlo. Ah, y por supuesto con entrada de gratis para los que quieran curiosear. Ay, todo está muy bonito, pero lo que no me gusta es la mula y el buey. Son más grandes que la de San José. Pero, mujer, deja ya la criticadera. Fíjate, qué lindos son los héroes de hacer. ¿Ven las casitas de cartón con la bandera de Venezuela? Bueno, eso sí. Agarren, muchachos, agarren sin pena ninguna, que eso es para ustedes. Gracias, Chucho. Qué lindo está el nacimiento. Ah, gracias, amigo. Pero dígame una cosa, Chucho. En esa época había tren eléctrico. Claro que no. Como tampoco había el dulce que te estás comiendo ahorita. Mira y te me vayas aquí, para que no sea falta de respeto, ¿sabes? Es el mal humor, tocayo. No he debido. Tratarás el pobre muchacho. Ay, tienes razón, tocayo, que hoy estoy con el hígado medio revuelto. Mira, carricito, espérate. Esa es una echadora de bremo mía. No, no, no me hagas caso. Pura rochela. Es que, dale otro dulce, chica, otra conservita. Cómete otra conserva, anda. Sí, mi amor. Es, pero tiene mucho. Así pasaron los años. La influencia norteamericana se hizo sentir. Vino el boom petrolero, la transculturización. Los hijos iban y venían de Miami. Los apartamentos estrechos, pequeñitos. Total, que el en otros tiempos pujante negocio de Don Chucho, se vino abajo. La última vez que lo visité, su mujer había ido. La última vez que lo visité, su mujer había ido. El arbolito de Navidad, al desplazar al nacimiento, llevó a la quiebra a Don Chucho. Pero Don Chucho, mire, adáctese, adáctese a la era moderna. Ya nadie pone en su casa nacimiento. ¿Por qué? Porque eso ocupa mucho espacio y no lo hay. Además, eso no se usa. ¿Por qué no se pone a vender arbolitos de Navidad? ¿Yo? Sí. ¿Voy a hacer concesiones ahora que no se las dice ni a Juan Vicente Gómez? No, mire, el nacimiento representa la patria. Y el arbolito de Navidad, el gusto de otras culturas. Ay, Don Chucho, no exagere, Don Chucho. Pero mire qué alegre se ve el arbolito. Y qué lindo le quedó el arbolito que hizo su nuera. Qué belleza. Mire, no me toque esa tecla, comadre. No me toque esa tecla. Qué bien que se lo dije a Eufrasia, que Dios la tenga en su gloria. No me mandes al muchacho para los Estados Unidos, porque me lo van a regresar catire y mascachicle. Pero ella siempre es de estar. No, que si el muchacho le va a aprender otro idioma, que si el bochinche de los venezolanos, que si la organización de los gringos. Y ahí me tienen al muchacho. Sin saber nada de la tradición de su país, con un retrato de Silvestre Estalón en su escritorio, con un arbolito de Navidad en la sala, y por si fuera poco, con una mujer que se hace llamar, ¿y qué? Corroboso. A pesar de que ella es de cabima y es más criolla que el pandilla aquí. Ah, no, es que el pavo. No. Ay, papi. No sé qué vas a hacer con tu puré. En los Estados Unidos los viejos no conocen a nadie. Se les mete un asilo y listo. Ay, este pavo, la my flower, me quedó súper. Papi. Papi, ¿no te parece que tu viejo se vería fine vestido de San Nicolás? Sí, sí, mamá. ¿Les gustaría mis monstruos apocalípticos? Sí, mamá, sí. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. 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 Sí, mamá. Sí. Si hubiese tenido cuatro centavos, no hubiese ido a vivir a aquella casa. Pero, pobre y viejo, ¿a dónde ir? ¡Pure! Cuando escuchas el jingle dance, vas a la sala y dices con alegría, ¡Merry Christmas! ¡Que salgas a Nicolás! ¡Que salgas a Nicolás! Dígame esto. Parece un poco marroso. Las cosas que tenemos que hacer los viejos. ¡San Nicolás! ¡San Nicolás! ¡Sea! Oiga, que sea puro, don Chuchocajo. Lo esperan. ¡Ya va, ya va! Perdóname, tocayo, por este sacrilegio. ¿Que te perdona de qué, tocayo? ¡Mírame cómo me han puesto! ¿Ah? Pistolo, ¿que tú eres mi tocayo? Quítate esos trapos y vente conmigo. ¡Vamos! En el momento en que todos cantaban el jingle bells abajo en el salón, Don Chucho, don Chucho y el niño, muertos de risa, se fueron patinando hacia las estrellas. ¡Vamos! 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 De Navidad Bueno, espero que les haya gustado el cuento. En unión de mi esposa y mi familia, les deseamos muy felices Pascua y el próximo año. Muchas gracias. ¿Les gustó? ¿Verdad? Por el circo. Están esperando al niño Jesús. Ángela, ¿y cómo te imaginas tú que es el niño Jesús? Bueno, yo nunca me lo he imaginado en el punto de vista físico. Y para mí siempre el niño Jesús es una cosa de ilusión, de tener fe en algunas cuestiones, de creer en cosas. Yo creo que el niño Jesús, si naciera hoy en día, sería un niño alegre, humilde, lleno de ilusiones, trabajador. Sería un niño venezolano. Claro. Este ha sido el regalo de Navidad de todos los que trabajamos en dimensión humana y nuestros familiares. El cuento de Navidad del doctor Francisco Herrera Luque, la Navidad de Don Chucho. Somos el mejor de todos los regalos. Que el niño Jesús les traiga el amor, el cariño, el abrazo. Un beso de un ser cariño. Buenas noches y Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.